Le hemos dado por varias semanas, yo creo que meses ya, seguimiento al alza de la inflación, sobre todo con el componente del precio de los alimentos. Y pues en este esfuerzo informativo hemos tenido la gran ayuda de Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Se cumplieron ya dos semanas del PACIC, del programa antiinflacionario del gobierno, y vamos a revisar con la ayuda de Juan Carlos Anaya qué ha estado pasando con el precio de los alimentos en nuestro país, qué ha estado pasando con las importaciones. Juan Carlos, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal, y gusto estar en tu programa y platicar de un tema interesante e importante para todas las familias. Entonces, pues es el que ha sucedido con el incremento de los precios de la canasta básica. Bueno, ¿cómo se han comportado, Juan Carlos? Mira, la primera quincena de mayo, la canasta básica se incrementó del 13.1 al 13.5. Vemos que lo que son las carnes, todo lo que tiene que ver con la proteína animal, el incremento anual ha sido del 7.5, y en la quincena hubo un incremento del 0.4%. En el tema de granos, que tiene que ver con todo el tema de la tortilla, las harinas, el incremento anual es del 6.8, y en la quincena fue del 1.2, porque sigue habiendo movimientos en los mercados internacionales, principalmente en el maíz y en el trigo. En el caso de las hortalizas, tenemos un incremento anual del 11%, pero una buena noticia bajó el 0.09% en la quincena. Y en el caso de frutas, el anual es de 13.7, pero vemos una caída del 4% en la quincena. Entonces, el tema son los granos, y supongo que asociado a los granos, la carne, en cuanto al aumento en el precio. Sí, en el caso de los 24 productos de la canasta básica, principalmente los que tienen que ver con el sector agropecuario, la carne de pollo que está dentro del paquete, vemos un incremento del 1.8% en la quincena, y esto se debe principalmente a que hay factores que en el mercado de Estados Unidos, 20 estados están atacados de influencia vial. Eso se ha incrementado los precios del mercado, y por eso, bueno, la apertura de los aranceles y todo, ojalá permitan, aunque los precios están altos, que abriendo los otros mercados, como es Brasil, podamos ver un mayor abasto, una mayor competencia, y esto lo podamos ver en el mediano plazo, qué efectos pueden tener. En el caso de la carne de res, vemos en la quincena una caída del 0.8%, que ya es una buena noticia. En el caso del huevo, por un tema estacional, y también por el tema de la influencia que tiene que ver con Estados Unidos, subió 3%. En lo que es la tortilla de autoservicio, vemos un aumento del 0.9% en la quincena, y el pan de caja, sí vemos una caída del 0.2%. Aunque en la canasta que anunció el gobierno, no está la tortilla de establecimiento del Ixtamal, que es donde está el mayor consumo, no sabemos por qué no lo incluyeron, ahí se incrementó el 1.8%. En el caso de la cebolla, vemos algo importante, en la quincena cae el 17%, que es una buena caída. El brócoli, en el caso del que vemos también del jitomate saladet, ahí vemos por un tema estacional que subió 21%, porque ya ahorita no hay tanta cosecha, principalmente en Sinaloa. El chile jalapeño sube 4.1%. En el limón sin semilla, hay buena noticia, baja menos 24%. Y en el caso de la manzana, que está dentro de la canasta, sube un 2.6%. Entonces, tenemos que estar analizando quincena por quincena, viendo qué está sucediendo en los mercados, para poder estar viendo los resultados de estas medidas de contención, pero que, como vemos, algunos suben y otros bajan los precios en la quincena. Sí. Oye, el anuncio, que es muy reciente, de la eliminación de los aranceles en estos productos, ¿podríamos esperar un efecto? Porque te iba a preguntar si ha tenido algún efecto, pero creo que es tan reciente el anuncio que sería absurdo pensar que lo tuviera, ¿no? Y la realidad, el anuncio, pues es una de las medidas del gobierno, pero te quiero señalar que México está abierto a los mercados, somos líderes en acuerdos comerciales, tenemos 13 acuerdos con más de 52 países, tenemos 36 acuerdos especiales con otros países, la realidad es que México está muy abierto a los mercados, para darte una idea, en el caso de granos básicos, el único arancel que se tiene es a Sudáfrica para el maíz blanco, con un arancel del 20%, pero está tan lejos Sudáfrica, pero aún así ya está muy cerca del precio competitivo contra maíz blanco de Estados Unidos. O el tema del arancel en soya, que además lo tenemos con Brasil, pero es estacional y no son grandes proveedores de México, y así te podemos hablar que la realidad sí viene a ayudar a abrir más ofertas de otros países, para que no dependamos solamente de los proveedores de Estados Unidos y Canadá, sino que también en el caso de cerdo, podamos traer cerdo de Europa, que ahorita tienen un problema de exceso de cerdo, en virtud de que China ha dejado de importar, y creo que ahí se abre una buena oportunidad para competir, lástima que están del otro lado, hay que traerlo por vía marítima, y los costos logísticos habría que ver qué tan competitivo es el cerdo europeo. Bueno, pues lo estaremos observando, creo que vale la pena que volvamos a hablar pronto, Juan Carlos, para analizar, por ejemplo, la próxima quincena, qué es lo que, cómo se comporta el precio de estos productos. Te agradezco, como siempre, que nos acompañes en el programa. Gracias, Pascal, por invitarme. Buenos días. Gracias, Juan Carlos Anaya, el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Oficial de Mercados Agrícolas.